¿Cuál es el mensaje justamente a la docencia, teniendo en cuenta que está previsto el inicio de clases y está convocado este parro? Bueno, como yo siempre digo, soy docente, entiendo el reclamo. Nosotros nos venimos preparando desde el 11 de diciembre para que el inicio de clases sea normal. Estamos preparándonos con todas las actividades en cada uno de los establecimientos educativos. Ya está previsto el acto también para el lunes a las 8.30 de la mañana para dar inicio al ciclo lectivo. Así que apelamos al buen juicio de cada uno de los docentes, sabemos la situación. Pero lo más importante de todo es que el gobierno provincial ha hecho un gran esfuerzo y que mes a mes vamos a estar sentándonos con ellos para poder hacer una mejor asaladear para cada uno de ellos. Así que bueno, esperemos que el día lunes nuestros estudiantes estén en las aulas. Ministro, usted que ha sido partícipe de todas las reuniones hoy, sabemos que han ido mejor diálogo más allá de alguna que otra modificación en las actas y en los petitorios, ¿no? Sí, por supuesto, obviamente, los gremios nos piden, es mucho el reclamo que hace la docencia sanjuanina a través de ellos. Bueno, nosotros hemos escuchado y por supuesto nos hemos puesto a disposición para armar mesos de trabajo y seguir trabajando. No solamente en lo salarial que tiene que ver con la paritaria, sino también con aquellas cosas pedagógicas que es una gran deuda que tiene la docencia. Muchas gracias, Ministro.